No sé para qué volviste Si ya ha empezado a olvidar No sé si ya lo sabrás Lloré cuando vos te fuiste No sé para qué volviste Qué mal me hace recordar La charla que se ha puesto triste Y yo prefiero callar ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste Ya ves que es mejor no hablar Mi pena me da saber que al final de este amor ya no te da nada Solo una por esta misión Da vueltas y por olvidarla Y nace la cometa extraña Mi samba para olvidar Mi samba Viste conmigo Parte de mi soledad No sé si ya lo sabrás Mi vida se fue contigo Contigo mi amor Contigo Que mal me hace recordar Mis manos ya son llevando Tanto hambre para el color Que mal me hace recordar Y ahora que me falta el sol No sé Que venís buscando Llorando mi amor Llorando Llorando También no olvidar Mi voz Que pena Que pena me da Saber que al final de este amor ya no queda nada Solo una pobre canción Da vueltas por ti gritada Y ya será Y ya será Todavía es plana Mi samba para olvidar ¡Bravo!